Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Si quieren ver cómo hice este look de ojos, lo hice la semana pasada, o sea, es el video de la semana pasada, y les voy a dejar el link en la cajita de descripciones. Hoy vamos a hablar sobre rubores, dónde se aplica, dónde se ve mejor. Hoy vamos a ver unas diferentes opciones de cómo aplicar el rubor y qué es lo que hace con tu rostro, cómo lo estructura, qué efecto visual nos da. Yo voy a estar utilizando este ruborcito, es de Colortone, el tono es terracota, es 06 terracota, y este es el que voy a estar utilizando para los looks. Primer look, o como que el básico, el de siempre, es en la manzanita de las mejillas. Lo voy a hacer de este lado, me voy a poner mucho para que se vea bien en cámara, entonces este, el de la manzanita de las mejillas, es aquí en el cachetito, aquí lo aplicamos. Como tip, no sonrías para aplicarlo, antes yo lo hacía así, pero después entendí algo. Si tú sonríes, se levanta, ¿verdad? Y cuando dejas de sonreír, se cae. Entonces, vamos a tratar de pensar en dónde queremos que esté más voluminoso, que haya más como que... Porque da tensión y que esté rojito da mucho volumen. Bien, entonces yo quiero que esta parte de aquí se me vea más volumen, como si estuviera más cachetoncita. Y lo difuminamos o lo traemos hacia la parte externa para que se mezcle un poquito con mi concho. Si ven, como se me ve como un poquito más levantadito aquí, o sea, esta parte en donde inicialmente puse mi rubor. Ahora, de este lado, vamos a aplicar la técnica que están utilizando muchos ahorita, que es aplicarlo en el pómulo, en dirección o, sí, más o menos todo inclinado y al mismo dirección, inclinación que tu contour o que tu iluminador. Si han visto, ¿no? Que se pone iluminador, blush, contour o bronzer. Y es como que los tres en diagonal hacia arriba y luego lo difuminan todo, ¿no? Esto nos va a ayudar a que nuestro pómulo resalte más y a que nos haga un lifting en el rostro. De este lado vamos a aplicar esta técnica. Y no lo voy a traer hasta la manzanita de mis mejillas porque si no hacemos este resultado. Entonces lo voy a traer, yo creo que como a la mitad de mi ojo más o menos y hacia atrás. Si tienes tu rostro redondito o si no tienes muy marcados tus pómulos, esta técnica te puede ayudar a acentuarlos. Si ven como esta parte de mi rostro se me ve un poquito más redondita, más gordita y esta se ve más como... Más estirada. No pareciera que fuera verdad, pero el rubor ayuda mucho a estructurar el rostro. Vamos a tratar de eliminarlo. Otra técnica que vamos a tomar también de este lado, porque más o menos va en esa dirección y no se pudo borrar tan bien mi rubor, es el... creo que es... Draping. No sé cómo se pronuncia, se escribe DRAPING. Se escribe D-R-A-P-I-N-G. DRAP. Esta es una técnica un poquito más editorial y es donde ponemos el rubor todavía más arriba en tu sien. Esto va hasta acá. Puedes combinarlo incluso con tu sombra, puede ser una extensión de la misma, pero el rubor va hasta acá arriba. Esto lo podemos utilizar para un maquillaje un poquito más editorial, para fotografías, incluso si tienes, por ejemplo, tu sien un poquito como muy estrecha, podemos utilizarlo aquí para dar un poquito más de énfasis y que no se vea tanto como la forma diamante, por ejemplo, de tu rostro. Y en este lado vamos a aplicar nuestro rubor totalmente horizontal. Si tienes tu rostro un poquito más ancho, esta técnica donde tenemos nuestro rubor en forma horizontal puede ayudar a crear una ilusión a que se vea un poquito más estrecha, porque la atención va a ir hasta aquí, no tanto a tus contornos. Entonces vamos a traer la atención y la mirada a esta parte. Entonces creo que estos son cuatro lugares como muy de moda o que puedes tomar en cuenta para aplicarlo, para jugar con tu maquillaje y ver qué es lo que te gusta más. Últimamente a mí me gustaba más traerlo en la manzanita de las mejillas y acabo de descubrir que en el tabique me gusta mucho. Me lo ponía aquí como que en la puntita, pero acabo de descubrir que en el tabique me gusta mucho como se ve. Si has tenido dudas de dónde colocar tu rubor, espero que este video haya sido una pequeña guía para que puedas probar y puedas ver qué es lo que te gusta más. Utiliza esta información, juega con el maquillaje, practica, aplícatelo, quítatelo y descubre qué es lo que más te gusta. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.